Hola amiguitos, la mañana me pasa en que hoy vamos a jugar lo que está es este el que la plasqué y pues nada, vamos a jugar ¿no? soy plata ¿es como Spursider? creo una copia de Spursider, pero este hay un robot es que hay cosas esto es el robot esto es el robot esto es el robot Yo lo supero Todos me superan Todos me superan, chicos Todos me superan Soy pro No se puede Me superan Me superan Tensigo localizado Escriba a las barreras defensivas Tensigo 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 La zona segura se arde Hay una misión aquí Vea la ubicación de la avance Ahí estaba yo, rematando a varios ¡Oh no! ¡Uy, el agón! ¡Cuánto enemigo! ¡Punto! ¡Me han dado! ¡Enemigo localizado! ¡No hay demás! ¡Enemigo localizado! ¡Despliega las barreras defensivas! ¡No! 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 ¡Estoy siendo tocado! ¡Estoy siendo tocado! ¡Enemigo localizado! ¡Me han derribado! ¡No! ¡No! ¡Híjole! ¡No me salgo! ¡No! ¡No! La zona segura se está moviendo ¡Ah! ¡Están funcionando todos! ¡Un ciclo! ¡Un ministro de combate, descenso! ¡Andy! ¡Bien! Tengo una pistola super macho Desde aquí les voy a dar a los cabrones que me mataron a mis amigos Estoy bajo el fuego ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué aporte de arma! ¡El enemigo localizado! ¡Ja! ¡Es un nub! ¡Áñale! ¿Qué quieres? ¡Que se muera! ¡Aquí hay un arma! ¡El enemigo localizado! ¡Cagucita! ¡El escuadrón enemigo ha sido destruido! ¡Aquí no me va a ganar el año! ¡Poniendo mensajes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy tan fuerte que no me va a ganar! ¡Ahí está uno! ¡Pero, espera! ¡Ahí está uno! ¡La zona se encuentra! ¡Ahhh! 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 ¡Antenre legislado! ¡Ahhh! ¡Amén! ¡Card them up! ¡Card them up! ¡Under fire! ¡Card them up! 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 Aquí hay cartuchos de subfusil ¡Estoy reloading! ¡Estoy reloading! ¡Card them up! ¡Me han dado! El enemigo localizado, el escuadrón enemigo ha sido destruido. ¿Qué? A ver, el escuadrón enemigo se les... ¡Papichulo! ¡Órale, papi chulo! Que me ve que han salido los cuill... Los cuillad, que la zona es arroja... ¿Qué? 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 La zona segura se ha redefinido. ¿Qué? ¡Estoyendo para atrás! ¡Uno se lo fue a internet! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué están... ...capillando ahí la caja? ¿Qué han renovado? ¿Qué? ¿Qué no hay tanto eso? ¿Qué no hay tanto eso? ¿Qué no hay tanto? ¿Qué? Aquí hay... Yo lo voy a proteger... ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Qué te gotchas! ¡Pier! ¡Ay, ay, me está! ¡This way! ¡Ay, ay, está uno! ¡Ya, sí o qué! La zona segura se está moviendo Ve a la ubicación señalada Ve a la ubicación señalada Aquí hay balas Yo quiero disparar también Enemigo localizado Enemigo localizado Esa es un enemigo Que ya anda chingando todo Aquí hay dinero La zona segura se ha recibido Yo no te fui la zona Ay que buena que se salió Enemigo localizado Vean te necesitas curarte Despliega las barreras defensivas Yo no te estoy jugando pues Desde lejos Me están dando La zona segura se está moviendo Suministros de combate en defenso ¿Alguien está aquí arriba? ¿Hay agua? ¿Qué? 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 ¿Haga? 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 ¡I'm under fire! ¡I'm down! ¡Me destruí! ¡Embajo nada hue! ¡Enemigo localizado! ¡No! Necesitas curarse Sería lo único que chingaros Pues Corazón Lo mío La zona segura se está moviendo ¡Cíngatelo! La zona segura se ha revivido Me quedo con la boca callada Esa señora negra Me quedo con la boca callada ¡Cíngatelo! 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 Solicita un bombardeo aéreo ¡Liberen! ¡Liberen! ¡Elembigo localizado! ¡Elembigo localizado! ¡Elembigo localizado! ¡Elembigo localizado! ¡Elembido localizado! ¡Vique a la ubicación se ha revivido! ¡Vique! ¡Vique a la ubicación señalada! ¡Vique a la ubicación señalada! y agarré pistola y los otros no los otros también agarré pistola que no, que no a ver que no que estoy siendo atacado enemigo localizado golpe enemigo no se ve enemigo localizado enemigo localizado enemigo localizado no tenía nada enemigo localizado enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Golpe enemigo Golpe enemigo La zona segura se está moviendo ¡Me anda! ¡Oh no! Aquí hay cartuchos de softball Poniendo vendajes ¡Perdón! ¡Ministros de combate! ¡Descensos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! Aquí hay un arma Poniendo vendajes Poniendo vendajes Enemigo localizado ¡Me ha atado! ¡Soy la última salchilla que se puede ver! Enemigo localizado ¿Tontolín? Enemigo localizado Golpe enemigo Golpe enemigo localizado ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Testá! Aquí hay una inyección autorevitalizante ¡Enemigo localizado! Aquí hay un arma A ver, a ver si acá se cae Hay ganado La zona segura sea recinto No me voy a curar un poquitito Porque no quiero que me llegue a bajar en agua ¿Cuándo abre o no? Tampón logístico, solicitado ¡Mega kill! Ve a la ubicación señalada Aquí hay cartuchos de rifle Enemigo localizado Equipamiento de combate solicitado Ve a la ubicación señalada Yo lo le he dicho Poniendo vendaje Se la voy a chingar a uno Aquí hay equipamiento de combate Me estoy aquí como un tonto lindo Que lo use Estoy siendo atacado Enemigo localizado Libera el exacto vórtice La zona segura se está moviendo ¿Eso qué hace? Es el objetivo destruido ¿Por qué hace hueco? Aquí ya hay Enemión Olmo Arriba 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 Aquí ya Entretico localizado Arg No��mo que Son boquitos ¿洞? Poniendo vendaje We okay sick Buen boquitos La zona segura se ha recinto ¡Eran bocchitos! ¡Estoy siendo atacado! ¡Me has arribado! ¡Enemigo localizado! ¡No, no, no te muevas tanto! ¡Enemigo localizado! ¡Cardlike! ¡Enemigo localizado! ¡Aquí hay cartuchos de subfusil! ¿Qué fusil que es esto? ¡Enemigo localizado! ¡Cardlike! ¡Cardlike! ¡Me, me tinga una! ¡Aquí hay una inyección autorrevitalizada! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Apoyo aeronotipulado! ¡Objetivo destruido! ¡Incretivo destruido! ¡Escargue! ¡Se carga, se carga más rápido! ¡Que la habilidad! ¡Del pájaro! La zona segura se está... Llega a las barreras del enemigo localizado, el enemigo ha destruido. Solicita un bombardeo aéreo. La zona segura se ha redefinido. Máximo caga. Cagón, cagada. Uniendo vendajes. Una caca. ¡Qué caca! Por Dios mío, güey. Enemigo localizado. Objetivo destruido. Eliminaciones. Enemigo localizado. Joder, duro. Objetivo destruido. Objetivo destruido. ¡Aaah! Yo sí, que lo fui. El eme de pego, güey. 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 Uno, que era bronce. Hice un montón de daño, güey. Tres mil cuarenta y nueve del año, banana eats. Bueno, espero que les haya gustado este video y esperamos. Estas cosas yo las hice hoy. Ocho bien, ocho bien. Ocho bien. Ocho bien. Ocho bien. ¿Qué? 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 Ocho bien. Ocho bien. Este es el de doble, chicos. Uy, de doble. Y no lo vi. Chau, chau, chau. No, 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 no los quiero ver. No los quiero ver. No los quiero ver. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse. Y en la campanita. Y síganme. Y nada, chau.